Bueno, muchas gracias Nubia y gracias a todos. Yo me gustaría deciros a todo el Centro Democrático, a todos los participantes, congresistas, a todos los compañeros de esta Alianza Internacional, por las ideas que compartimos, por los principios, por los valores que creo que es muy buena idea este seminario. Y me hubiera encantado estar de forma presencial. Más que nunca, lo que quería hoy es estar en circunstancias difíciles para Colombia y para el conjunto de la región. Pero lamentablemente, la nueva normativa de restricción de viajes a Colombia, aprobada por el Gobierno de España, precisamente desde hoy me ha obligado a cancelar este viaje, porque si no tendría que realizar cuarentena al regreso durante al menos 10 días en un momento clave para España y por la política nacional. Por lo que hemos quedado con el presidente Duque, que volveremos a realizar este viaje en los próximos meses. Me gustaría también darle las gracias al presidente Uribe, porque creo que es fundamental la labor que ha hecho en la historia de Colombia. Es una labor que yo conozco bien, desde que nos encontrábamos habitualmente en Georgetown, hace unos 10 años, él daba clase allí y yo pasaba allí casi una semana al mes. Y luego, su gran relación de amistad y de entrechamiento de los vínculos entre Colombia y España, que me concedió el honor incluso de presentarle aquí en una conferencia hace apenas un año, en la que dejó muy claro cuáles son las necesidades para los dos países, y en la que dejó muy claro también cuál es la labor que está haciendo el presidente Duque. Y yo por eso lo que quiero decir también es que me hubiera encantado estar con el presidente Duque, tal y como me había invitado a almorzar en el Palacio de Nariño, y además quiero aprovechar, aunque no puedo hacerlo presencialmente, para mostrar mi apoyo y solidaridad absoluta con él y con su gobierno, frente a la campaña de desestabilización política y social, que llegó a poner en riesgo incluso su vida cuando volaba hacia Cúcuta a ayudar a los refugiados venezolanos. Colombia se está enfrentando a tres lacras muy peligrosas para la estabilidad del propio país y del conjunto de América Latina. Se ha visto en muchos países, pero está afectando muy en particular al gobierno de un partido amigo y a un líder que, en nuestra opinión, está haciendo todo lo posible para ayudar a la población en los estragos del COVID y también en los estragos sociales. Precisamente esa es la primera lacra de la que yo quería hablar, el COVID. Todas las naciones están afrontando esta quinta ola y deseo reconocer el enorme que estáis haciendo también en Colombia, ese esfuerzo y esa labor para combatir y para expandir la vacunación. Por ejemplo, en España habréis escuchado que la incidencia ha sido muy alta. Somos el país europeo con un peor ratio de muertes y somos el peor país de todo el mundo desarrollado, según la OCDE, en afectación por la pandemia en todos los ámbitos. Aquí incluso el responsable sanitario ha llegado a decir que esta pandemia apenas iba a tener unos casos. Y recientemente que la variante delta no afectaría a nuestro país. Al final, cada vez que el presidente del gobierno afirma que hemos derrotado al virus, acabamos teniendo las UCI colapsadas. Y creo que fue irresponsable la decisión de no aprobar una ley contra pandemias, como llevo ofreciendo un año, que hubiera dado un marco legal al combate de este terrible virus del COVID-19. A pesar de todo, a mí me gustaría mandar aquí un mensaje optimista y de apoyo a todas las víctimas, a las familias de las víctimas de la pandemia, pero también porque yo creo que después de la destrucción en vidas humanas y en el tejido económico y social, la humanidad ha demostrado una enorme capacidad para afrontar este desafío. Se ha hecho desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, generando vacunas en tiempo récord, que han amortiguado esta capacidad mortal de virus, pero también dando instrumentos económicos para la recuperación. A mí me gustaría unirme a vuestra petición de que tienen que llegar más vacunas a todos los países, incluido también Colombia y España. Aquí, por ejemplo, nuestras autonomías, las regiones, denuncian que no reciben suficientes en esta quinta ola, que además está afectando especialmente a los jóvenes. Por aquí ahora se siguen inventando eufemismos, de los que hablabais antes en vuestra intervención. Aquí también hay eufemismos. Por ejemplo, ahora Sánchez dice que en este combate por la pandemia y en toda la realidad nacional vamos a albergar una España multinivel, es decir, dividir a los españoles en primera y segunda clase, dependiendo de si viven en un territorio gobernado por sus socios independentistas que mantienen a Sánchez en el poder o no. Lo cual es un mal negocio para la igualdad de todos los ciudadanos y, sobre todo, es un agravio comparativo porque se indulta a los delincuentes, pero, sin embargo, se desprecia a los que cumplimos con la ley. Por eso, nuestro partido, el Partido Popular, lo tenemos muy claro. Nos habéis escuchado más veces. No vamos a aceptar ninguna reforma constitucional para romper el consenso de la transición de 1978 y no vamos a aceptar ni plurinacionalidad, ni federalismo asimétrico, ni España multinivel, ni multinada. Estamos orgullosos de la España de la Constitución, del Estado de las Autonomías y de la igualdad en una nación unida. Y cumplir con esa Constitución, que ha sido un ejemplo también en todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, es cumplir precisamente también con Europa y con Latinoamérica. Por ejemplo, en la Unión Europea, que se nos dice que hay que fortalecer las instituciones y también la independencia judicial. Ahora se habla aquí mucho de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo. Si el Gobierno cumple con la independencia y la separación de poderes, lo renovaremos de inmediato, pero no vamos a aceptar más politización de los órganos constitucionales. Pero hablaba de la integración y de la colaboración entre países. Y donde la integración es más sólida en esta pandemia, como ha pasado en la Unión Europea, las naciones han arrimado el hombro unas con otras y han creado instrumentos financieros y de solidaridad inéditos. Por eso yo me permito sugerir que América Latina debería tomar nota de este éxito para que las naciones por separado, que lo han tenido mucho más difícil, se puedan unir. Una crisis puede ser un aliciente para impulsar procesos de integración económica y política. Eso lo digo en un día como hoy, en el que el FMI ha actualizado sus previsiones. Para España han sido muy malas. Empeora la previsión, empeora el incremento de la deuda pública y me permitiría decir que es clave recordar que ahora hay que estar a lo importante, a facilitar trabajo a los 5 millones de desempleados que hay en España, en vez de dar avales a los presos que han dado el golpe a la legalidad, en una clara irregularidad que hoy mismo denuncia también nuestro Tribunal de Cuentas. Pero hablábamos de tres lacras. Esta es la primera, relacionado con el COVID, la lucha contra la crisis económica, os he dado una información, como me pedíais, de qué está pasando en España. Pero la segunda lacra también es compartida en todos los países. Es una lacra contra la que lucha el gobierno de Iván Duque en Colombia y también contra la que luchamos el Partido Popular desde la oposición en España, el populismo. Una lacra que se está extendiendo por toda la región, desde Río Grande hasta Tierra de Fuego. El populismo es un virus camaleónico que utiliza muchos disfraces para entrar en el cuerpo social y corromperlo. Uno de los que más usa es el de la antipolítica, ese discurso contra las instituciones, contra las constituciones, contra la justicia, contra todo lo que ha hecho progresar a las naciones. Eso también pasa en España y en Colombia, insisto, allí desde el gobierno, atacándose, aquí atacando a la oposición. Pero en un momento de desesperación y dificultad, lo que hacen es inocular en una parte del tejido social la idea de que tirando todo abajo se consigue acercar el paraíso y la realidad es que a donde se conduce es al infierno del colapso político, económico y social. Recordad cuando decía Borges que ser colombiano era un acto de fe, pues bien, esa firmeza y esa determinación en la propia fuerza de la democracia con la que el pueblo de Colombia derrotó al terrorismo de las Farc es la que debemos demostrar ante este nuevo desafío de nuestro tiempo. Eso sí que es un auto de fe. Colombia, como sucedía con Alemania durante la Guerra Fría en Europa, es la frontera entre dos mundos, el mundo de la libertad y el mundo del totalitarismo, el mundo del desarrollo y el mundo de la pobreza. A los que extienden el discurso populista y contra las instituciones les diría que atraviesen la frontera con Venezuela-Colombia y se den un paseo por esa gran nación que era y que hoy está sumida en la miseria, en el crimen y en la corrupción por culpa del chavismo y de Maduro. Los que critican a los partidos diciendo que todos son iguales, lo que en el fondo desean es que no haya ninguno. El populismo y la antipolítica no traen riqueza, ni igualdad ni prosperidad, lo que genera es el mayor campo de refugiados del mundo en Cúcuta, gracias a la solidaridad de los colombianos. Por eso hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuba es una dictadura terrible que dura 62 años, la más longeva del mundo junto con Corea del Norte. Quien no condena la represión que está sucediendo en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua se convierte en cómplice de ello. Por eso nosotros queremos para estos países lo mismo que queremos para España. Libertad, prosperidad y fortaleza democrática. Lo mismo que queréis para Colombia y queremos todos también. Hay que respetar por eso la labor que hacen nuestros partidos porque lo han conseguido y sin embargo hay que ayudar a aquellos países en los que están pidiendo establecer un nuevo cauce para lograrlo. El pueblo cubano se manifiesta pidiendo lo que tiene el pueblo de Colombia allá o el de España. Libertad para viajar, para escribir, para hacer política, para montar un negocio, para tener una vida digna en definitiva. Como decía François Redel, el comunismo no fracasa en el 89 con la caída del muro, sino que ya fracasó en el 61 con su propia construcción. Porque tuvieron que reconocer ante todo el mundo que tenían que encerrar a sus ciudadanos para que no escaparan de esa jaula comunista, de ese infierno que llamaban paraíso. Por eso es tan urgente que todos apoyemos esas manifestaciones del pueblo cubano y venezolano y nicaragüense y que aislemos a las dictaduras. Un régimen que no deja de tratar de interferir en la vida del resto de países en la región, como bien sabéis, allí en Bogotá. Porque Cuba es la rica maestra que soporta todo el edificio populista. Y si cae el régimen de los Castro, caerá el resto como las piezas de un nómino. Lo que suceda en estos países tiene unas profundas implicaciones en Colombia, pero también en España. Por eso es tan necesario apoyarles desde nuestras naciones. Los enemigos de la libertad lo saben y por eso reman en sentido contrario. Pero la historia está de nuestro lado, porque la historia es la historia de la libertad y nunca absuelve a quienes la impiden. Es necesario, por eso, un gobierno español que apueste otra vez por la región. Yo me comprometo que cuando lleguemos al gobierno volveremos a estrechar los vínculos latinoamericanos. Necesitamos en España un gobierno que pueda sentirse orgulloso de lo que este país hizo en el pasado y que se quiere involucrar en la conmemoración de los dos siglos de independencia de estas tierras para que sean una ocasión con la que estrechar nuestros lazos, fortalecer los elementos que compartimos y demostrar la vocación de seguir haciendo cosas juntos. Es muy lamentable que el presidente de España, en vez de liderar la lucha en favor de la libertad, haya escogido una opción frente a las dictaduras y los populismos de la región. En lugar de fortalecer los movimientos democráticos, no se puede uno desmarcar de ellos. En lugar de denunciar como hace Iván Duque al régimen castrista, no se le puede rendir pleitesía en la plaza de la revolución. En lugar de promover la presencia de empresas españolas en Latinoamérica, no se puede dificultar su labor. Por eso Biden ni siquiera ha recibido en Washington al presidente del gobierno de España en su última gira estadounidense y por eso solo le ha dedicado 20 segundos en más de medio año, caminando por un pasillo, a pesar de la importancia que debería tener España en la agenda transatlántica. Esa es una humillación que no merecemos ningún español. España tiene una gran responsabilidad en la región, como la tiene en Estados Unidos. Y cuando volvamos al gobierno, nos volcaremos para recuperar el vínculo atlántico y la presencia en Hispanoamérica. Hablábamos de tres lacras y me queda una. La tercera, en mi opinión, es que tenemos que hacer frente a la división política de las fuerzas moderadas y del centro-derecha. Hoy, por ejemplo, el Partido Popular en España está claramente liderando las encuestas. Ya 30, 40 escaños por encima del Partido Socialista, 5 o 6 puntos, dependiendo de la oleada. ¿Por qué? Porque en España estamos siendo capaces de unir a toda la alternativa Sánchez, que ha cambiado ya el socialismo por el radicalismo de izquierdas y por una alianza con los independentistas y los herederos de lo que fue el brazo político de ETA. Esa unión y esa alternativa creo que es lo que tenemos que hacer en todos los países frente a los enemigos de la libertad. Por eso yo incluso no dudo en apelar no solo a los demócratas cristianos, a los liberales, a los conservadores, sino también a esos socialdemócratas que en su día votaron al Partido Socialista de Felipe González, que creían en la libertad, en el bienestar, en la unidad nacional, en el Estado de Derecho, en una nación europea y americana, con instituciones históricas y con un papel clave en el mundo. Todos los que queremos en esos principios consideramos que tenemos que llegar pronto a la alternativa de gobierno para mejorar el rumbo de futuro que tiene España. El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales y por eso apelamos a unir el voto en una opción de gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista, transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América y también en Europa. Esta es la clave del éxito de las naciones. Son los elementos comunes de todos los proyectos reformistas que más han hecho avanzar al mundo siempre. Son la mejor vacuna contra los populismos porque, como dijo Philip Blom, frente a una época movida en torno al pragmatismo, hoy las ideas han vuelto a tener importancia. Los debates han salido a las calles y deciden elecciones. Ese proyecto de reformas que ya estamos desgranando en una convención nacional, en el Partido Popular para el mes de octubre, en otoño, es lo que también quiero plantear para América Latina. Porque el proyecto que yo impulso tiene una profunda vocación atlántica, como el vuestro. Atlántica porque tenemos una dimensión iberoamericana y por eso entendemos que es imprescindible fortalecer las alianzas políticas regionales. Pero también busca una implicación de Estados Unidos. Entre otras cosas, creo que es importante recordar a los vecinos del norte que si su preocupación es China, deben mirar al hemisferio sur con más atención. Si su preocupación es la inmigración, que no se sometan al chantaje de los populismos. Si quieren combatir el cambio climático, que apoyen el desarrollo de esta tierra. Y si quieren seguir siendo el faro de la libertad que ilumina al mundo, los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba les aguardan. Es mucha la tarea que tenemos por delante. Hoy he propuesto aquí algunos de los elementos que estamos hablando y que recientemente ha resumido como un nuevo horizonte para España. Hay que ponerlo en marcha cuanto antes, en cuanto el presidente del gobierno devuelva la voz al pueblo español en unas elecciones. Afortunadamente, ya no estamos en los tiempos en los que había que quemar las naves para conquistar un futuro prometedor. Pero sí estamos en el tiempo del compromiso firme con una tierra con la que compartimos muchas cosas. Entre otras, una misma constitución. La de 1812. Esta fue la primera constitución que nos hizo libres e iguales a todos al mismo tiempo. Un texto que se elaboró en tiempos recios, también, en el que participaron representantes de todas las tierras americanas porque estaba hecha por los que entonces eran los españoles de ambos hemisferios, como dice su artículo segundo. Todos ellos alentados por ese mismo ideal de libertad que estoy convencido que si lo volvemos a enarbolar y lo volvemos a proyectar a nuestras naciones hermanas, nada podrá detenernos. Así que os agradezco muchísimo vuestra atención. Espero que muy pronto podamos estar presencialmente en Bogotá o quizá vosotros en Madrid en los próximos meses cuando las restricciones de viaje ya se hayan aliviado. Y hasta entonces os deseo mucha suerte. Todo nuestro apoyo, toda nuestra alianza política que comparten nuestros partidos, pero sobre todo toda nuestra hermandad que comparten nuestras naciones. Aquí en España queremos mucho a Colombia y estamos convencidos de que, al igual que en España, vendrán buenos tiempos en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.